no no que pasa chavales bienvenidos una vez mas a un nuevo video y como estais viendo en vuestras pantallas hoy tenemos un invitado muy muy especial bueno está Fátima que siempre... gracias siempre está por aquí y tenemos como invitado especial a Goye muy buenas buenas bueno chavales,todos aquellos que no lo conozcáis porque no es del mundo de youtube pero si que es del mundo bueno, pero si que tú que haces mi Goye yo hago videos haciendo gilipollas y poco más bueno,abajo tendréis su instagram pasada a una visiteta tiene más de un millón de personas que os lo apoyan y que os lo avalan y eso significa que tiene muy buen contenido así que os lo recomiendo totalmente, si nunca lo visteis, aparte dentro de un poquito saldré yo por allí también y vamos a hacer algo muy muy top así que chicos, hay que pedir like Goyi me dijo antes de todo que odio a las personas que piden like así que lo vamos a joder desde el principio ni quiera que pide una siembra de likes jajaja bueno está bien mi número de la suerte está bien así que chavales, si llegamos a esa cifra continuaremos con esta mini serie que vamos a hacer y cual es la serie, que probabilidad hay Fatima, como no fue la que trajo la idea, así que nos lo va a explicar Fatima vale, la idea es, tendremos que hacernos una serie de preguntas entre nosotros y tendremos que contestar de uno a tres y creemos que habría esa posibilidad de hacerlo si coincide el número, hay que hacer esa cosa si no coincide, os afamos así que chicos voy a empezar yo y le voy a mandar algo a Goyi que probabilidad hay de que Goyi beba agua del retrete no, no si, 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 no que vomita si, 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 si uno dos tres dos vamos 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 a por el agua del retrete chavales me encanta esta serie reventarla ahí jajajajaja cago en mi puta sin cortes, sin filtros Goyi un vaso de agua aparte de la agua de este de canas es malisimo sobre todo de la de... mente... mente... ooooh, fijaros ese vasito esa agua sí que está fresca Goyi ¿vale? toda ahí para adentro joder A ver, entiñe el vaso, entiñe el vaso Porque te damos, Goye, fijate Si no te des agua puedes ir al váter Y me lo desdito, grande Bien, es el turno de Goye ¿Qué probabilidad hay de que Fatih coma Lima? Una, dos, tres, dos ¡No! ¡Vamos! Tiene que comerse esta mitad de la lima Huele muchísimo Mojar, si, mojar Mojar, no, come, muerde, come Fica mucho, eh Muchísimo Te acabo de morderla Bueno, pero, o sea, te gustó el jugo, eh No puedo morderla Ahí, ahí, ahí ¡Vica, vica! ¡Bien, bien, bien! ¿Se ha dado por buena o no? Sí, pobreña Sí, ¿no? Le va a quedar la boca sabor a... ¡Es una mierda! Sabor al hielo Fatih, puedes mandarme lo que quieras a mí ¿Qué? Probabilidad hay De que todo al... ¿Se tenga que comer comida de gato? No ¡Venga, va! ¡Uno, dos, tres, tres! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vale! ¡Nadie dice uno, coño! ¡Bien! ¡Qué probabilidad hay de que golle coma picante! ¡Una cucharada de picante! ¿Por qué le hagan en el estómago? Reacción con lo del retrete ¡Uno, dos, tres, dos! ¡Mierda, tío! ¡Mierda! ¡Dios! ¡Está muy difícil la cosa, eh! ¡Vale! ¡Goye! ¡Puedes mandarle a Fatima! ¿Qué probabilidad hay de que Fatima se coma un Oreo con pasta de dientes? ¡Uuuu! ¡Dos, tres, tres! ¡Aaah! ¡Vamoooos! ¡Si Oreo! ¡Joder! ¡Vamos, oreíto! ¡Qué rico! Ya, 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 vale, gracias Que esto al aplastarlo hace más ¡Ja! Yo me la voy a comer entera, eh ¡Venga, de una! ¡Venga, de una! ¡Vamos, vamos! ¡Queremos ver esos dientitos negritos! ¡Esta es rico! ¡Brr! ¡Salen por ahí todos! ¡Esto no lo ves en casa! ¡La mitad, vale! ¡Vale, venga! ¡Odio las Oreo! ¡Mírami! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todo la verda ahí! ¡Odio las Oreo! ¡De verdad no me gustan! ¡Oleo gourmet! ¡Va! ¡Uera pasta de dientes! ¡Mmmmm! ¡Uuuu! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es el turno mío de la venganza! ¡Y te voy a proponer la comida de gato! ¡Joder, mucho, estáis pesaditos! ¡Cágate! ¡Qué problema hay de que Tobal se coma comida de gato! ¡Toma, bislo, bislo! ¡Toma, bislo, bislo, bislo! ¡Ja, ja, ja! ¡ rencontral poco! ¡CI, ja, 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 ja! ¡Toma! ¡Dienes que comértelo y me arrancaste cinco pelos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oooh! ¡Ch CAP sí! ¡Huaera tan rica! ¡Huele fatal, tío! Tío, fue a abrirse y me vino un olor a podre, tío Ya sé por qué no tengo gato Dos, venga Tres por vosotros ¿Papá se come? Una por cada una Si esta mejor que el soleo Venga, ya ¿Todo vale? Júralo, júralo Están buenísimas ¿Todo vale, tío? Están buenas No, no, no Estás de coña Ahora vamos a quitarlo Mirad que he comprado eso para desayunar, eh Buah Vale, llegamos a la mitad del juego, así que vamos a cambiar las tornas Yo quiero vengarme de Goye Yo le mando a Fátima y Fátima le manda a Goye La ronda de la venganza Hostia, le podríamos llamar así, ronda de la venganza Te voy a proponer, te voy a decir ¿Qué probabilidad hay de que Goye se meta hielo en los huevos? No, mis huevos no, eh ¡Esta es de coña! Si, si, si Quema, Fatty Fatty, menos mal Goye Junior Goye Junior Me gustaría Imagínate un Goye Junior por ahí Trap, 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 trap Si, luego vamos a estar en el hielo El hielo El hielo Dios mío, ¿estás segura? 100% Yo, esta no la quiero ni escuchar 1, 2,3,1 1,2,3,1 1,2,3,1 1,2,3,1 1,2,3,1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 Hacé la calorajía, que se derritieron Hermanos, lo metí para dentro, ya A ver quien manda el goye comer huevos hablando de huevos ya para cambiar de tema que huevos qué probabilidad hay de que todo se coma un huevo crudo una dos tres dos ay los nobicitos siempre en todos los putos vídeos pierdes salgo comiendo huevos tío fijaos qué profesionalidad tengo la brina de la cosa pero es mucho esto loco por vosotros link link me siento un poquito cargadito de este pollo que el día no en serio no 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 todos los cojones los tuyos estaba deseando girar todo esto para decirle esto a última que probabilidad hay de que si sugo constable de que le cortemos un mechón si mañana bien uno dos tres no ibas a estar guapo eh te lo acordaba eh si con un supernete jajajajajaj bler estaba deseando que fuera un futuro te voy a proponer comer salsa picante pero picante no te lo juro que odio picante mas que brava esta la tenemos aquí jajajajaja que probabilidad hay de que golle se tome esa salsisima bravísima uno dos tres uno todo si joder fijaos por donde esta la salsa a ver por donde la deja golle si hoy no salimos vivos de aqui loco no se te que asco tio tenemos la bolsa de emergencias la bolsa de emergencias flipas eh loco que cojones vale 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 De su boca sale un poco rojo Si fuera un Pokémon ahora mismo sería el chardal merece Charmander echando fuego por la boca Así que hizo así, así que es torsió loco Me dio todo el puto loco Este es súper rojo Sí, sí que moría Es mortal Vale, chicos Goye ha cumplido en todas Vamos a decir la última Y si os gusta, recordar que si llegamos a los likes que pidió Goye Volveremos a hacer otro ¿Qué probabilidades hay? La venganza Sí Ahí, ahí, ponedlo por los comentarios Y ponedme cosas que queréis que le pongamos, ¿vale? Si esto llega a 24.000 likes, el número preferido de Goye Usaré absolutamente todas las cosas que me ponéis por los comentarios Iré poniendo vuestros comentarios aquí en el vídeo, ¿vale? Así también participáis vosotros ¡Bien! Pero esta se me ha ocurrido a mí ¿Qué probabilidad hay de que Fátima tome vinagre? No, por favor Sí Por otra vez, a mí me dio una para escuchar cosas que pican, macho Sí Que si pasa, que si lima, que si tu puta madre Uno Dos Y tres ¡Tres! ¡Nove! ¡Sí, Dios, tía, sí! ¡Vinagrito para todos! Fátima cumple con la última penitencia del vídeo Ahí Mmm, que sabor, vale, vale Pica ¿En serio? Bienvenida a mi mundo Abrazo ¿Qué dices? ¿En serio? ¡Aquí! 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 Y no Gracias a Fátima Y como siempre espero vuestros likes, vuestros comentarios Y nos vemos En la próxima ¡Aquí! ¡Yoohoo! ¡Aquí! 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 Hay que ponerle música a este canal Y así queda Liándola Con un micro ¡Ja!